¿Qué tal Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto desde San Andrés, Chorula. Y te platico que me encuentro con un grupo de cometeros que vienen desde Colombia para mostrarnos estos papalotes que algunos de ellos miden más de 50 metros. En el siguiente reportaje te cuento los detalles. ¡Gracias! Como todo tiene su ciencia, ¿cierto? Uno debe saber cuándo el viento está a favor para poder, digamos, levantar los papalotes. El hilo que utilizan para sostener los papalotes está hecho con el mismo material con el que hacen los chalecos antibalas. Tienen una fuerza de tensión de hasta 3 toneladas. El 29 de febrero y 1 de marzo, los cometeros colombianos que fabrican estos gigantescos papalotes presentarán un espectáculo jamás antes visto en nuestro estado. Polarán en el cielo de San Andrés, Chorula, decenas de cometas de todos los tamaños. Realmente disfrutar de las cometas o papalotes que le dicen acá es algo mágico y que se vía actualmente en todo el mundo. Desde que construyo mis cometas, mi papalote, es la primera vez, realmente es la primera vez que disfruto con mi familia, con mi esposa, con mis hijas, venir a un país tan hermoso y disfrutar de lo que me gusta. Tienen una fuerza descomunal y también volarlo tiene su chiste como que se cae, le jalas y todo. Pues sí, hay diferentes tamaños, medidas, hay diferentes formas, figuras, es todo un mundo de colores. A partir de las 10 de la mañana del próximo fin de semana, papaloteros colombianos y mexicanos brindarán este espectáculo que sin duda hará que muchos revivan su niñez. Pues ahí lo tienes Juan Carlos, los cielos de San Andrés, Chorula, se pintarán de colores el próximo 29 de febrero y domingo 1 de marzo. Así que si tienen la oportunidad, vale la pena venir a disfrutar de este espectáculo. Este es el informe del momento, me despido, buena tarde. Muchas gracias Manuel, el espectáculo no tiene costo, comienza a las 10 de la mañana, ambos días y ojalá lo disfrute. Seguramente aprovechando el azul de los cielos de esta temporada, se va a ver verdaderamente bello.